¡Diabón! 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 Desde que partiste amor Estoy sufriendo Y no puedo olvidar Lo que pasó Necesito decir todo Lo que siento Otro amor yo quise encontrar Pero no te puedo olvidar Te recuerdo sin querer A todo instante Y jamás podré vivir Sin tu amor Porque nadie me dará El cariño que perdí Solo tu amor Me haces feliz ¡Diabón! 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 Decidí Así mismo sobrarán Para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Y hasta yo llegué a creer Así como el que te vi ¡Diabón! 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 Amarradito tu corazón y el mío ¡Diabón! Recorrerán el camino del amor Con un besito y también con un suspiro Sé que será más bonito nuestro amor Amarradita tú, amarradita yo Amarradito viviremos el amor Amarradita tú, amarradita yo Amarradita tú, amarradita yo Amarradita yo, 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 amarradita yo Por aquí llegó el pulpo Bailen con disimulo Y cuidado muchachas Con todos sus tentáculos Cuidado pues Elisa Cuidado pues Teresa Porque el pulpo bailando No respeta las viejas Por aquí llegó el pulpo Bailen con disimulo Y cuidado muchachas Con todos sus tentáculos Cuidado pues Elisa Cuidado pues Teresa Porque el pulpo bailando No respeta las viejas Bailen muchachas Con disimulo Y el pulpo agarra Es por él Bailen muchachas Con disimulo Y el pulpo agarra Es por él Diamante Juan DJ Diamantes Pedí mi amor Mi corazón Mi vida entera Pero no quiero Que sufras por mi Por eso me alegro De esta manera Porque las leyes Lo dictan así Yo me voy sin despedida Sin darte un beso Ni un abrazo Tampoco Hasta luego Sin despedirme Sin darte un beso Sin un abrazo Tampoco Hasta luego Sin despedirme Sin despedirme Sin darte un beso Sin un abrazo Tampoco Hasta luego Con orgullo y con amor Quiero cantarle a Marcelita Sin una mujer Sin una mujer de mi vida De quien yo me enamoré Con orgullo y con amor Quiero cantarle a Elã Si es una mujer de mi vida De quien yo me enamoré Vivo sufriendo Por mi linda morenita Ven a mi lado Y así dejo de sufrir Vivo sufriendo Por mi linda morenita Ven a mi lado Y así dejo de sufrir Vivo sufriendo Por mi linda morenita Venga a mi lado y así dejo de sufrir Me voy sufriendo por mi linda morelita Venga a mi lado y así dejo de sufrir Hoy yo no quiero saber nada de ti Después de todo lo que sufrí por ti amor Te di mi amor, te di mi corazón Y ahora me pagas con ese cruel y gran dolor La escondida te burlabas de mi Me finquías amor y matabas mi corazón Solo quisiera que ese sea tu amor Y no regreses en busca de mi corazón Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Puedes hacer conmigo lo que quieras Es dejarme o tomarme Si te da la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tu Ya, 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 ya Puedes subir cruzando la frontera Departe todo lo que quieras Si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si de un fantasma no se puede escapar ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si no hay montaña que no puede escalar Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Puedes sacarme sangre de las venas Sacarme todo lo que quieras Si te da la gana Total es tu vida Es mi vida Y ahora es mi Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si de un fantasma no se puede escapar ¿A dónde crees que te vas a subir? Si no hay montaña que no puede escalar Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Si Anelita y Anelita Juan Tiché Si te hablan de amor Mami di que no Que solo me quiere a mi Que aunque ya no estoy A tu lado amor Tu naciste para mi En tu corazón Solo mando yo Tu soy el que te domina Amor vuelve a mi Porque yo sin ti Linda no quiero la vida Ahora te quiero vivir Si no estas conmigo amor Amor si no estas aquí Yo soy preso del dolor Vuelve a mi mi amor Mami vuelve a mi Dame tu calor Quiero ser de ti De tanto querer A esa mujer Que esta acabando con mi Amor vuelve a mi Porque yo sin ti Es mi vida es un martirio Mami deja de querer Mira que lo necesito Mira que lo necesito Ay déjate besar El amor no es un delito Vuelve a mi mi amor Mami vuelve a mi Dame tu calor Quiero ser de ti Y avance Quiero una tristeza en mi alma Solo queda decirte No te puedo olvidar Ha pasado mucho tiempo De nuestra despedida Y no puedo superar Hoy mis ojos al mirarte Se llenan de lágrimas Al saber de ti Hoy mi vida esta sin rumbo Sin fuerza Sin ánimos Ven pronto a mi Amor Ven pronto a mi Amor No soy nada sin ti Amor Ven pronto a mi Amor 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 No soy nada sin ti Y se anhelita Y se anhelita Y prianita Cuanto las quiero Diamantes Recuerdo los momentos que pasamos Recuerdo todo el tiempo que nos vimos Y ahora este amor ya lo perdimos No queda nada, no queda nada Conserva aquel recuerdo de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo quedó en nada Todo vacío, papel firmado Sala de juicio Separados, ahora solo estamos separados No hay nada que nos da Ya todo está firmado Y ahora solo estamos separados No hay nada que nos da separados Tan solo queda nada Recuerdo este un pasado Con fiel y amantes Esta es nuestra historia y pacto de amor Cuando frente a las estrellas nos juramos amor Le doy gracias a la vida por acercarla a mí Eres mi princesa y reina de mi corazón Esta es nuestra historia y pacto de amor Espero que estés por siempre junto a mí Esta es nuestra historia y pacto de amor Las estrellas fueron testigo en nuestro pacto de amor Nuestro pacto de amor Porque se parece a mí Tiene mis mismos años Me acaricias en su piel y me buscas en sus labios Él se parece a mí Es tu amor, tu compañero y nuestro lejano amor Se parece a las estrellas No me quieras olvidar y no trates de borrar tantos recuerdos Mi verdadero amor No busques otro en mi lugar Yo ya no soy feliz Yo ya no vivo así Quiero tenerte para mí Quiero abrigar el sol Y darte mi calor Quiero sentirme amado Mi verdadero amor Dime por qué dijiste adiós Yo ya no puedo amar Yo ya no vivo más Quiero tenerte para mí Quiero tenerte para mí No puede ser que me trates así Apiédate y no te burles de mí Cansado estoy de este dolor Que me atormenta de sol a sol Cansado estoy de este dolor Que me atormenta de sol a sol No puede ser que me pidas perdón Y que desistas del mismo error Acuérdate, me vengaré Cuando me busques ya no estaré Acuérdate, me vengaré Cuando me busques ya no estaré Iré en lo pasado pisado Y a otra cosa miré Y entonces te haré a un lado Y no me arrepentiré Juan Big J Juan Díche La rabia que me da al ver que pasas Cerquita a mi como si no me conocieras El estar que anoche entre mis brazos tu juraste Que no habría vida si no estabas junto a mi Quiero cerrar este capitulo en mi vida Feliz mi amor y el cambio recibí tristezas No soy de piedra y si ahora lloro no me hace menos hombre Con llanto el tiempo se que borrará tu nombre Tu absurda historia pronto llegará al final No, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz te lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto encontraré alguien que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor me dé querida en el alma No, no voy a morir Cuando tu quieras regresar no me vas a encontrar Juliencita y Erika ¿Cuánto los quiero? ¡Llévame! Herido que era un corazón que palpitaba con tu amor Hoy no puedo ni respirar siento que me voy a estallar Que está en el aire Quedo impregnado en dulce néctar de tus besos Besos que por poquito me arrancan la vida Besos cargados de consoña y de dolor No, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz te lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto encontraré alguien que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor me dé querida en el alma No, no voy a morir Cuando tu quieras regresar no me vas a encontrar Juan DJ El original 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 DJ